Las personas que se encuentran en diálisis y hemodiálisis se enfrentan a grandes problemas para mantener su salud nutricional. Es muy frecuente que pierdan peso y masa muscular debido al tratamiento, pero ¿qué opciones de tratamiento nutricional tienen? ¿Cuáles son sus beneficios y quiénes deben realmente tomarlos? Soy la doctora Pris Villalbazo, nefróloga, y si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que lo hagas ahora. Comenzamos. Los trastornos relacionados con desnutrición en personas en diálisis o hemodiálisis o conocidos como desgaste energético de proteínas, y no nos sorprende que se encuentra asociado a un aumento en el número de hospitalizaciones y muertes. ¿Pero a qué se debe este desgaste proteico energético? En esta imagen podemos observar los distintos factores. La restricción de ingesta de proteínas en la dieta, la pérdida de la función del riñón y la acumulación de toxinas como la urea. La existencia de otras enfermedades como la diabetes, depresión o enfermedades cardíacas. Una pérdida de proteínas ocasionada por el catabolismo que inducen la diálisis o hemodiálisis. Las enfermedades hormonales derivadas de la enfermedad renal, como el hiperparatiroidismo, acidosis metabólica, trastorno de hormonas sexuales y resistencia a la hormona del crecimiento. Y por supuesto, la inflamación constante, consecuencia de la enfermedad. Y quizá una de las cosas más preocupantes sean las consecuencias que tiene este tipo de desgaste nutricional, que termina por alterar el sistema de defensa de los pacientes y por tanto tienen más infecciones y de mayor gravedad y por supuesto aumenta su riesgo de infartos e hígros. Pero, ¿cómo saber si necesita empezar por algún complemento? Aunque tu nutriólogo suele ser el primero en detectar este tipo de necesidades, de acuerdo con la Sociedad Internacional de Nutrición Renal, las principales indicaciones son Tener poco apetito o una baja ingesta de alimentos. Tener una ingesta de menos de 30 kilocalorías por kilogramo al día y menor de 1.2 gramos por kilogramo al día de proteínas. Albúmina en sangre menor de 3.8 o prealbúmina menor de 28 miligramos por mililitro. Perder más del 5% del peso seco en 3 meses o menos, sin que fuera intencional. Valoración subjetiva global que indique desgaste proteico-energético o deterioro de la función nutricional reflejado por cambios temporales en distintos marcadores nutricionales. ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento que tengo? La primera línea del tratamiento en casos leves o moderados es el uso de suplementos vía oral. Vienen en distintas presentaciones como polvos o malteadas con fórmulas especiales para las personas con enfermedad renal. Existen distintos ensayos clínicos y estudios que respaldan su uso y han comprobado que se mejora el peso, el índice de masa corporal, masa muscular y grasa en los pacientes que lo toman de manera adecuada, incluso desde el primer mes de su uso. En ningún caso deben reemplazar la comida y de hecho se toman unas 3 horas después de los alimentos y en ocasiones pueden ingerirse durante la hemodiálisis si es el tipo de tratamiento del paciente. Uso de sondas nasogástricas, es decir, de la nariz al estómago o nasoyellunal, de la nariz al intestino. Esta opción puede ser considerada en los casos en que no se logre restablecer la salud nutricional con los suplementos orales. La ingesta del paciente sea extremadamente baja o bien ya tenga una desnutrición grave o esté pasando por alguna situación de estrés metabólico que acelere su desgaste como infecciones u hospitalizaciones. En caso de que el paciente necesite de esta medida por más de un par de semanas, puede incluso realizarse la colocación de una sonda por cirugía hacia el estómago o intestino conocidas como gastrostomía o yeyunostomía, respectivamente. Nutrición parenteral intraperitoneal. Como su nombre lo dice, este tipo de complementación está disponible para las personas que tienen diálisis peritoneal. Consiste en agregar a las soluciones de diálisis convencionales una cantidad específica de aminoácidos, que son las moléculas que al unirse conforman las proteínas, y de esta forma se compensa la pérdida de proteínas que se lleva a cabo durante la diálisis y se evita el desgaste nutricional de la persona. Los efectos sobre el estado nutricional de este tipo de terapia aún se encuentran en estudio con resultados hasta la fecha contradictorios. Algunos estudios han encontrado beneficio, mientras otros no lo han encontrado. Hasta el momento, la recomendación oficial de la KADOKI es usarla en combinación con la suplementación oral o enteral si esta última no ha sido suficiente para mejorar el estado del paciente. Nutrición parenteral intradialítica. Esta forma de complementación está específicamente diseñada para personas en hemodiálisis. Consiste en la administración de nutrientes, entre los que se encuentran aminoácidos, grasas y azúcares durante el tratamiento de hemodiálisis. Básicamente, hacemos que los nutrientes entren a la circulación del paciente por la vía venosa utilizada durante el tratamiento. A pesar de su conveniencia, no se consideran la primera opción para mejorar el estado nutricional de los pacientes. De hecho, se reserva a aquellos casos en que incluso con el uso de suplementos orales o por sondas se ha fallado en recuperar el estado nutricional. Actualmente, contamos con una formulación comercial premezclada y una formulación que puede ser personalizable de acuerdo a los requerimientos del paciente. Existen distintas limitaciones respecto a su administración por la cantidad de nutrientes que pueden aportarse en cada sesión de hemodiálisis. No más de 1,000 kilocalorías, 50 gramos de aminoácidos y 1,000 mililitros de solución. Por lo tanto, es ideal para personas con desgaste leve o moderado. En casos severos, lo ideal sería combinarla con cualquiera de las otras alternativas vía oral o enteral. Muchos estudios han comprobado su utilidad mejorando marcadores nutricionales como lo son el peso, el índice de masa corporal y la glumina en sangre, mientras otros estudios como el FINE no encontraron beneficios a reportar. Otra preocupación causada por esta técnica es el alto coste que tiene y las alteraciones en lípidos, electrolitos como aumento del fósforo, contagio, descontrol de glucosa que pudieran tener. Como ves, las opciones son limitadas. Cada una de ellas presenta distintas ventajas y desventajas, por lo que es una decisión que debe tomarse en conjunto con tu nefrólogo y tu nutriólogo renal. Déjame saber en los comentarios si tú utilizas alguno de estos complementos nutricionales. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en el próximo video.